No pensé, he pensado en usted también Para estar junto a mí y pasar un día realmente bien Hay un tren para ir allí Nunca va a su hora oficial Un hombre de desierto conductor Se ha comido un pelo Allí donde fui No vi nada igual Fue un viaje rápido Y un picnic genial Va que soy Otra vez por fin Con figadas Panameñas Junto a ti Viendo la lluvia caer En mi taza de café Dices que él te quiere ir a ti Yo sé bien cuál es su afán Deme a ver tu corrupción De sedas En formó Allí donde fui No vi nada igual Fue un viaje rápido Y un picnic genial Espero que no vayas a estar Muy cansada hoy Para entender Que en mi mente Hay bruma y sol No vi nada igual Allí donde fui, no vi nada igual Fue un viaje rápido y un picnic genial Pero que no vayas a estar muy cansada hoy Para entender que en mi mente hay bruma y sol Pero que no vayas a estar muy cansada hoy Para entender que en mi mente hay bruma y sol Porque en mi mente hay bruma y sol